Top 6 Selena Gomez con un video íntimo muestra un día en su vida. Hola, les comento que aún con la situación sanitaria que se vive en el mundo, la cantante Selena Gomez compartió algunos detalles sobre la salud mental y cómo maneja estar encerrada mostrando algunos lugares inéditos de su hogar, como su nuevo estudio improvisado y su habitación. Durante estos momentos complicados, Selena Gomez está alentando a los fanáticos a tomar un descanso y concentrarse en su salud mental. Es por eso que compartió un video muy especial. Al comienzo del clip se puede ver a Selena con el pelo recogido en una coleta alta, mientras usa un suéter holgado y acogedor y pregunta a los espectadores cómo están para luego expresar. Creo que en este momento es más importante que nunca hablar sobre la salud mental, que es un tema muy personal para mí. Así que les pido que tomen un descanso conmigo y les mostraré algunas de las cosas que me ayudan a mantener una actitud positiva durante este tiempo y ver si algo de eso les sirve a ustedes, comentó la famosa actriz. Selena Gomez comienza compartiendo un truco que le ayuda en su rutina, ya que dijo, Algunas de las cosas que me ayudan son mis libros de DBT, es decir, terapia de comportamiento dialéctico. Todos los días miro una hoja de trabajo, o si hay algo en lo que estoy trabajando internamente, encuentro un capítulo que se relacione conmigo, admite la intérprete de Rare. Después, la cantante entra a una pequeña habitación en donde tiene su equipo de música, incluido un stand-up. Esta es mi pequeña área de creatividad, explica Selena, agregando, Este es nuestro estudio improvisado. Así es como básicamente escribo o trabajo en música en la que hay que trabajar, reveló la ex chica Disney. Después de saludar a su ingeniero llamado Bar a través del chat de video y tocar un poco de su propia canción en el piano, Selena alimenta a su adorable perrita llamada Daisy, y continúa hablando sobre lo que llama su proceso de desconexión. Lo explicó así, La última parte de mi rutina es mi proceso de desconexión, así que generalmente salgo a caminar por la noche y luego regreso a casa. Me doy una ducha, me lavo la cara y luego, cuando me acuesto, mis amigos se ríen de mí, pero yo tengo una almohadilla térmica. Es casi como una manta de ansiedad. Se siente muy bien y luego tengo a mi pequeña Daisy y simplemente nos metemos en la cama. Apago todos mis dispositivos electrónicos y me relajo, finalizó diciendo la bella Selena Gómez. Cambiando un poco de tema, pregunto, ¿y tú cómo cuidas tu salud mental en este largo confinamiento en casa? Por favor, escribe en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. ¡Gracias!